Es una obra muy importante para nosotros. Una obra porque a la vez que genera mano de obra, trabajo en la construcción de la obra, es nuestra puerta, una ventana para el turismo. Nosotros estamos convencidos y estamos trabajando en ese sentido, organizando el pueblo para que podamos explotarlo turísticamente, pero con responsabilidad. Es la primera impresión de aquello que tanto el gobernador nos ha pedido, que mantengamos nuestros pueblos ordenados, limpios, amigables. Este portal de acceso es nuestra primera impresión y va a ser para la atención al turismo. Y no tan solo para eso, sino que va a ser un lugar de esparcimiento para nosotros, los locales de las chacras, que consta de un primer nivel, donde va a ser la oficina de informes, donde tiene el cuerpo de baños y una sala de máquinas. Luego, por una escalinata, se asciende al segundo nivel. Y en el segundo nivel es un mirador que tiene una ubicación privilegiada, porque desde allí podemos contemplar todo el valle. Y en ese valle se encuentra nuestra localidad. Las chacras se encuentran al norte de la provincia de San Luis. Estamos en el departamento San Martín. Por ella se puede llegar por la ruta 2, que es la localidad de La Toma, por la Carolina, que es la 41, y bueno, y desde Merlo, por Concarán, también se accede. Nuestro río, las chacras, nos atraviesa el pueblo de punta a punta. Y en él tenemos el balneario, que es un lugar, la verdad que es muy recomendable, muy tranquilo y donde la familia puede disfrutar unos hermosos días. Nuestro río, las chacras, nos atraviesa el pueblo de punta a punta.